Muy bien gente, antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que en este octubre empezamos el curso online 2024 8 meses conmigo aprendiendo desde cero a esculpir personajes para impresión, cine y videojuegos Aprenderemos anatomía, ropa, hard surface, texturas, renders y muchísimo más Y si queréis más información podéis entrar en asmolestudios.com Y también deciros que en la página aparte de este curso hay otros cursos tutoriales totalmente gratuitos Incluso tenéis figuras para descargar de forma gratuita, ¿vale? Así que os dejo aquí el enlace en la descripción, visitadlo y nos vemos en la siguiente Un saludito y adiós Y bueno, como estáis viendo aquí, esta pantalla de arriba, ¿vale? Que estamos aquí con el navegador abierto antes que ZBrush Me diréis, ¿por qué estás haciendo esto? Pues bueno, os explico La cosa es que estoy haciendo esto porque he perdido mi archivo He perdido mi archivo del timelapse que subí Este fue un directo que hicimos hace unos cuantos años Y bueno, básicamente, como subí en el timelapse Aquí tenéis el timelapse Pues básicamente he perdido este archivo, ¿vale? El antivenom que estábamos haciendo aquí Como veis He perdido Yo creo, creo Que al meterme aquí con Photoshop después al final del directo para hacer un render para Instagram Y no sé qué Creo que se me olvidó guardar ¿Vale? Y creo que ese es el gran fallo de esta ocasión, ¿vale? Así que bueno, ya que está jodido la cosa Está bastante jodido la cosa Os voy a enseñar lo que tengo yo Básicamente Un segundito Esto es lo que me queda ¿Vale? Esto que estáis viendo es lo que me queda De archivo Que es justamente el primer minuto de 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 esculpido del directo ¿Vale? Que hicimos el primer minuto Y básicamente cuando abrí Me llevé un chasco Porque tenía ganas de esto De continuar con este personaje Y básicamente la jodí, ¿vale? O sea, la jodí porque no guardé O no sé qué ocurrió, ¿vale? Así que bueno La cosa Ah, y espera Que no he cambiado Que no he cambiado el personaje Un segundito Perdonadme Que parezco nuevo en esto Referencias Creo que es este, ¿no? Sí Vale Voy a cambiar El personaje que estamos haciendo Lo tendré por aquí Ahí está Ahí estamos ¿Vale? Ahora sí Simplemente comprobar Que estamos en directo Con la otra cuenta Como siempre hacemos Y A ver Sí, sí Ya estamos Emitiendo en directo Perfecto ¿Se escucha? Emitiendo Sí, se escucha Vale, pues nada Pues me vais a Me vais a perdonar Me voy a concentrar ya Empezamos de nuevo Voy a cargar Digamos Una esfera nueva Y vamos a comenzar otra vez Cargando las referencias Y Todas esas movidas Estoy un poco Triste O sea Porque tenía muchas ganas De continuar este personaje Que lo dejé así Me hacía ilusión Y me lleva un poco Una leche ¿Vale? Entonces nada Crespo, muchas gracias Por decirlo Muchísimas gracias Pues nada, oye Vamos a empezar A esculpir fuerte No está el micro Por el medio ¿No? Como el otro día Que estaba justo En la mitad del micro Ahí Vale Pues vamos a empezar A esculpir esto Voy a seguir un poco Las formas Que Había hecho Anteriormente No estáis Vosotros me decís lo que queráis, comentadme lo que queráis o lo que sea. Yo aquí estaré currando de mientras. Estoy un poquito apagado, estoy un poco cansado, entonces si me veis un poco ahí apagadete es por eso. Gracias. 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 Muchas gracias, tío. No, pero estoy un poco cansado por esto, por estrés, porque he dormido un poco raruno. También he hecho la mañana deporte y bueno, ya sabes, ya estoy hecho un poco mierda. O sea, prefiero que son factores externos y tal. Y también, a ver, tengo que decirlo, esto me ha dado un poquito de rabia, la verdad. O sea, me ha apagado un poquito. Ayer cuando lo vi, dije, no, por favor, que tenía ganas de continuar. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Intentaremos hacerlo de nuevo y ya está. Pero me da rabia estas cosillas un poco. Mira que intento siempre guardar y tal, pero bueno, se me olvidó y ya está. No pasa nada. Estoy haciendo de diferente forma. La última vez directamente pusimos en pose, ¿vale? Esta vez, sin más. O sea, no es por nada en concreto, ¿eh? Porque me apetece hacerlo un poco más así como un blocking y por eso, ¿eh? No tiene nada que ver con, bueno, con nada en concreto. Simplemente estoy haciendo... Tiene un torso un poco alargado, ¿vale? El personaje. Entonces, vamos a hacerlo un poco como alargado. No, 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 no. La última vez también las piernas no las hicimos. Hicimos directamente el torso solo. Y va a ser un busto y tal, ¿vale? Esta vez voy a hacerlo enterito. Voy a flexionar un poco las piernas porque va a estar como un poco como agachado, ¿vale? Como, bueno, como en el render que hicimos en el último directo. ¿Veis? Estoy haciéndolo como un poco alargado, como un poco lagartija, ¿sabes? Como un poquito... un poco más monstruo, ¿vale? O sea... Luego cambiaremos un poco las proporciones, ¿eh? Tampoco es que vayamos a hacer justo así, pero bueno. Simplemente... Lo estructuramos un poco así. ¡Gracias! ¡Gracias! Llevo 13 años en mi trabajo y descubrí hace 4, o sea, el 17, 18... Lo típico, pero yo estoy pensando en por qué me digas. A ver, varias cosas. Yo, por ejemplo, si no sabes... o sea, si sabes 3D y tal bien, o sea, tienes un buen nivel, evidentemente te puedes tirar a la piscina. Si todavía no tienes nivel de 3D, bueno, nivel suficiente me refiero a 3D, yo ahí... Yo, por ejemplo, soy muy partidario de igual cogerte trabajos fines de semana o cogerte a media jornada o lo que sea. Bueno, digo por la edad, ¿eh? O sea, porque yo también tengo por ahí los años y tenemos responsabilidades y etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, me cogería o fines de semana o media jornada o lo que sea porque necesitas practicar. O sea, necesitas muchísimo practicar, ¿vale? Entonces, si te coges a tiempo completo, si puedes... a ver, si tienes pasta y si tienes no sé qué, genial, ¿vale? O sea, te coges... Yo diría... A ver, dándole mucha, mucha caña, pero mucha caña, ¿eh? O sea, me refiero a tope. Entre 1 o 2 años se pueden hacer cosas guays dando mucha, mucha caña, ¿eh? O sea, me refiero a focus a tope con eso, ¿vale? Lo que pasa es que tendrías que estar de 1 a 2 años muy focus a esto, ¿vale? Si coges un poco más en plan con trabajos a media jornada o fines de semana... Hombre, si coges trabajos de fin de semana y entre semana trabajas en esto, o sea, me refiero, 5 días a la semana y tal... También se puede avanzar muchísimo, ¿vale? Pero hay que saber llevar este ritmo, ¿no? 5 días a tope con esto, 2 días trabajando, tal... Bueno, hay que tener, digamos, mentalidad de prepararse para esto, ¿no? En caso de querer ir a tope... O sea, me refiero, ya digo... Pero es que te estaría diciendo incluso de 8 a 12 horas al día de trabajo, pero a tope... Entre 1 o 2 años fuertes se puede empezar a tener nivel para trabajar bien y tal, ¿no? Incluso tú hacer tus cosas para vender o lo que fuera, ¿vale? Pero, claro, todo va a depender tanto de ti... También un poco el factor talento... O sea, talento que... Cómo absorbas las lecciones y cómo aprendes... Eso también influye bastante, ¿eh? Hay gente que, bueno, le cuesta un poco más aprender y otra gente un poco menos, ¿vale? Entonces depende un poco de eso también, hay que tener en cuenta... Pero yo personalmente, yo, ¿eh? Cuando empecé en esto, yo trabajaba en otras cosas, estudiaba, sacaba otros cursos para trabajar en otras cosas, tal... Entonces yo empecé de forma un poco accidentada en el sentido de... De que tenía mil cosas y esto hacía como en mi tiempo libre para aprender, ¿no? Pero, claro, así también me costó mucho tiempo, sacrificio y demás Si te puedes permitir, porque tienes dinero o lo que fuera, estar 1 o 2 años a tope con esto, ¿vale? Eso está genial, para mí es lo óptimo Pero, claro, también entiendo que a nuestra edad, pues, hay responsabilidades, ¿vale? Entonces, ahí hay que ver un poco si eres capaz de poder estar económicamente, pues, eso, 1 o 2 años Solamente, digamos, viviendo con lo que tienes, ¿no? O sea, entonces habría que analizar un poco la circunstancia en concreto, ¿no? Pero, bueno, mi opinión es esa Que si puedes, yo haría Focus 100% Pero si, digamos, lo normal sería que no pudieras por tema de dinero estar 2 años, no sé qué tal Entonces, yo te recomendaría trabajar o bien media jornada o fines de semana, si se puede Y estar Focus a tope en el resto del tiempo, ¿vale? Eso sería lo, digamos, segundo más óptimo Lo menos óptimo, evidentemente, es estar a jornada completa y estar después trabajando fuera del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que no tienes mucho tiempo, mentalmente llegas a casa agotadísimo Y pues, pues ya sabes, ¿no? O sea, ya sabemos un poco la... Qué ocurre con esas cosas, ¿no? Entonces, pues, no es lo mismo No es lo mismo A poder ser, si se puede ser, si puede ser lo que te he dicho antes Pues muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale? ¡Gracias! 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 Muchas gracias, nada, hombre Cualquier cosa, cualquier duda Pues yo intento dar un poco mi punto de vista, ¿vale? ¡Ánimo con eso! Yo también soy De los que cree que hay que luchar Por lo que te gusta Y evidentemente La gente como nosotros igual lo tenemos Un poco más jodido Por el tema de la pasta y tal Pero bueno Al final yo luché en su día Conseguí pues eso Con mis metas En parte Pero no fue fácil Entonces intento siempre transmitir Tanto lo bueno que he trabajado Muchos años de lo mío Como lo malo que bueno Sacrifiqué mucho en ese tiempo Entonces pues bueno Cada cosa tiene sus puntos positivos Y negativos en ese sentido Ánimo tío Mucho ánimo Y espero eso Que dentro de poco me digas Oye tío estoy trabajando O estoy haciendo tal o lo que sea Ya sabéis que me hace muy feliz eso Y que consigáis vuestras metas Lo bueno de mi curro es que tengo Las tardes libres y los fines Ah bueno 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 entonces No está mal No está mal eso No está mal No es lo más óptimo como te digo Lo mejor sería a tope Pero bueno Media jornada y que ahí comes en casita A gusto Y te pones a trabajar Con un cabrito ahí a la tarde Pues bueno oye No está No está nada mal No está nada mal Puedo pedir excedencia de licencia por asuntos propios Pues está guay tío Está guay Muy Muy guay el trabajo O sea Y si es algo Pues bueno Que medianamente pues Te mantiene un poquito activo y tal Pues mucho mejor Lo digo más que nada Porque luego este Cuando empezamos a esculpir Y a trabajar aquí y tal Nos mantenemos muy metidos en casa y tal Entonces Igual un trabajo que sea un poquito activo Que te canse un poco Que te muevas un poco y tal Te vendría genial pues para contrarrestar Digamos El esto El sedentarismo entre comillas Que tenemos con esto Hombre también Se puede solventar con ejercicio físico y tal Pero bueno Si Da el caso que no haces ejercicio físico Y Y tienes un trabajo así Pues oye Te Matas dos Dos pájaros de un tiro Bueno y que sepas que empecé A los tutoriales Que bueno Muchas gracias tío Muchas muchas gracias Siempre me hace un montón de ilusión que me digáis eso tío Muchas gracias Oye Me alegro un montón de verdad O sea Espero Que seas como Muchos Gente conocida Suscriptores Alumnos Etcétera Que al final pues Me han contactado Me han dicho Oye tío Me he conseguido esto Y empecé contigo y tal Ojalá Siempre me hace un montón de ilusión tío Que Que consigáis Lo que os proponéis De verdad Es lo más bonito de ver ¿no? Una persona que se esfuerza en algo Da igual lo que Pues se esfuerza y consigue ¿no? Lo que Lo que ha venido buscando ¿no? Eso es Es increíble Lo que ha venido buscando ¿no? Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué estáis haciendo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es el video. Gracias. Gracias. ¿Qué? Gracias. ¿Qué son? ¿Qué tal amanecido por ahí en el resto de España y Argentina y demás sitios que estáis? Porque aquí ha habido una tormenta eléctrica que casi yo me cago en todo, ¿eh? O sea, me refiero, o sea, unos truenos que yo no había escuchado hace mucho, ¿eh? O sea, así retumbar la casa, ¿eh? O sea, madre mía. Yohander, ¿qué tal, ¿qué tal estás? Yohander, ¿qué tal estás? Muy buenas a ti también. Un saludito. Un saludito. Vamos a hacer una cosa ahora, que es guardar el archivo. No voy a hacer lo mismo que la última vez. No voy a hacer lo mismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y si ves hacia un lado Ves el desierto de las Bardenas ¿Sabes? O sea, tan famosa que han grabado Juego de Tronos ahí y tal, ¿vale? Ves el desierto, y ves para el otro lado Y ves todo Montes Verdes, ¿sabes? Es espectacular, ese punto en concreto Es espectacular porque mires al lado que mires O sea, ves cosas, o sea, parecen como países distintos O lugares distintos, o sea, es increíble Eh... ¿Orbio, pero vos tenías el río cerca? Nosotros no Ya, sí, sí, sí Eso es verdad, eso es verdad El río estaba justo, digamos Bueno, cerca, estaba muy cerca De la casa, o sea Y joder, es que siempre que subía Siempre se inundaba, tío Llegó un momento que cada vez que empezaba a llover Pero cualquier lluvia, ya estabas Acojonado de decir, adiós, ya se va a inundar Otra vez la casa, o sea, es que es increíble O sea, es increíble Cosas que nos pasan Eh... Pues tiene que ser para cuanto quieras Joder, muchas gracias, tío Joder, es que Asturias Tío, tiene que ser súper, súper bonito O sea, tiene que ser súper bonito Todavía no he ido Porque... ¿Qué está pasando aquí? No, ya está Eh... Todavía no he ido Pero tengo pendiente ir Sobre todo para... Tengo que visitar El museo de Fernando Alonso, tío Eso Lo tengo que... Lo tengo que hacer Iba a hacer el año pasado Pero al final no... No lo hice Pero... Pero queda pendiente Asturias da vibra de Italia Sí, también Sí Sí, totalmente Totalmente Tiene un poco esa... Ese rollito El rollito verde Es que... Es que... El rollito verde Sobre todo para los que estamos Acostumbrados a ello O sea... Es que a mí me pones... A ver, no es por citar sitios Que me refiero Que me da igual que sitio sea Pero me refiero Me pones un poco... Un sitio de arisco Así un poco marrón Digamos Un poco seco No puedo Me siento como... Mal O sea... Me hace mal O sea... Yo necesito ver verde O sea... Ves al monte Y ves todo verde Y dices... ¡Buah! Increíble O sea... Es que increíble Yo aquí al lado de casa Depende la época del año Evidentemente Pero hay unos campos Unos cultivos y tal Y... Y... Es que... Son como malditas alfombras verdes O sea... Pero encima Cuando pega el viento Y hace así como El oleaje de la hierba ¿Sabes? O sea... Es que es alucinante Te dan ganas De tumbarte ahí en la hierba O sea... Es una... Todo verde Es que es increíble O sea... Es increíble No cambiaría eso Por nada yo creo O sea... ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí que estuve Sí que estuve ahí unos añitos Y la verdad que, de hecho Estuve con el fundador de Centro Pixel Cuando fundó y tal Y él hacía, digamos, cursos de 2D Y yo hacía los de 3D Y la verdad que Fue súper bonito ver cómo Cómo se hizo, digamos, el centro Y ahora cómo se ha profesionalizado Y están ahí todos ahí Vamos, el local también súper bonito Vamos, increíble, o sea Increíble, me alegro mucho de escuchar de ti O sea, muy bien, muy bien Aprovecho para agradecer Por todos los tutoriales que tenéis en Atomia Explicando y corrigiendo, aprendiendo Muchas gracias, tío, Loloni Muchas, muchas gracias Y aprovecho que dices tutoriales Para decir que en la página web Tenéis todos los tutoriales Todo lo que tenéis en el canal, ¿vale? Incluso algunos vídeos extra Los tenéis ahí ordenados en tutoriales Para verlos gratis, pero de forma ordenada, ¿vale? O sea, tutoriales ZBrush Todos con su índice Para que podáis verlos en orden Streams, timelapse Todo súper ordenado, ¿vale? O sea, entonces Si queréis aprender De forma gratuita, digamos ZBrush Pues es una alternativa Que he preparado para vosotros De forma gratuita Que es todo lo que he subido Todo el contenido Más algunas cositas extra Que he subido al canal Todos ordenaditos Para hacer una especie de curso Pero gratuito, ¿no? Entonces En aswellstudios.com Entráis ahí Tenéis una sección Tutoriales a la derecha Arriba a la derecha Y ahí tenéis todo Todo ordenadito Para que podáis Aprender de forma Totalmente gratuita ¿Vale? Luego ya sabéis Que tengo los cursos de pago Y tal Pero ahí está Toda la zona gratuita Para aprender ¿Vale? Así que muchas, muchas gracias Abrazo a la distancia Igualmente Lodoni Muchas, muchas gracias Por ese comentario ¡Suscríbete al canal! Me voy a picar la ley Oh, eh Me ha empezado a picar De repente la ley No sé qué me ha pasado ¡Madre mía! ¡Uf! Me ha empezado así De repente A picar No sé qué ha pasado Yo estoy terminando Ahora el máster De contratar Y dos años de máster Ahora a pie De calle No sé si Sí, sí Ya lo sé No he visto el centro Pero sí que sé Que se ha trasladado Sí Tengo muchas, muchas gracias A ver si he pasado un día Por el lado Por allá Y lo veo Pero yo conocía El anterior Yo conocía el anterior Y la verdad Que estaba muy guay Y este Este todavía tiene mejor pinta Por lo menos Las imágenes que he visto Y tal Está Está muy guay Así que Joder Muy, muy bien O sea Ya segundo Esto Dos años ya Segundo Joder Está bien Está bien No, la verdad Que está muy bien montado Lo de centro píxel Está muy guay Vi toda evolución Y la verdad Que se lo han currado Y está Está muy bien Vamos a meterle el ojillo Ya Vale A esto Para que ya tenga La esfera metida Ahí Que se lo han currado Que se lo han currado Que se lo han currado ¿Qué andáis con algún proyecto? ¿Tenéis alguna cosilla por ahí? ¿Un trabajo? ¿Estáis haciendo algo? Contame un poquito ¿Qué andáis haciendo? Supongo que muchos de vosotros Estáis con ZBrass a tope ¿Qué andáis con ZBrass a tope? ¿Tú estás haciendo lo que? ¿Ay? ¿Sí? ¿Úst절 de la biblioteca? ¿Ah? ¿Sí? Gracias. Ahora no sé si tiene los pies con dedos o es así como una especie de zapatilla o... Ahora me ha entrado la... la duda, ¿no? Ahora me pasa de high poly a low e ir haciendo la retopología de un modelo nunca se... si tienes que acomodar un... Sí, a ver, yo a veces sí que salgo pero la verdad, si puedo o sea, si puedo lo hago todo en Z pero a veces igual por comodidad o lo que fuera, pues igual lo llevo a Maya o lo que sea. Lo que pasa es que Maya también la retopo me gusta mucho la retopo pero... falla mucho también y... Es una pena, ¿eh? Porque la retopo me gusta mucho cómo se hace en Maya pero es que falla muchísimo, tío es que falla muchísimo entonces a veces pues no me compensa ni siquiera salir de aquí, la verdad Como si tuviera botines, ¿no? Sí, lo que pasa es que como es anatomía este... este... este antivenom no sabía si... si tendría como una especie de dedos o alguna... una especie de cosa ahí en el pie Vale, voy a sacar en un segundo vamos a hacer como una especie de base también esto va a ser una figura para imprimir después y... 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 ¿Qué le pasa a esto? ¡Hombre! A ver Ahora ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? Lagarto marino, por poner un ejemplo Sí, también, también Es que tampoco me estoy inciñendo a ningún concept O sea, me refiero Estoy cogiendo un poco la idea de antivenom Y estoy haciendo un poco ahí la anatomía Estoy empezando Zbras ahora poco a poco Y en comparación al hard surface me parece bastante complicado Vale, sí Es que el hard surface yo siempre Digamos, divido el esculpido en dos partes Una artística, digamos, y otra técnica La artística, digamos, es más hacer cosas orgánicas Hacer, digamos, tú con el lápiz y crear cosas Y la técnica es mediante una herramienta Como puede ser, pues igual 3D Max o lo que sea Extruir, tal Poner texturas Bueno, ya sabéis, ¿no? O sea, entonces La parte técnica Lo que tiene de malo, entre comillas Es que hay que aprender muchas cosas Muchos programas Muchas herramientas Muchas historias, ¿no? Pero luego a la hora de realizar O sea, a la hora de hacer Salen resultados bastante pronto Yo cuando empecé, por ejemplo, el 3D Hice un modelo bastante guapo Modelando Hice bastante guapo Y no tenía casi experiencia, ¿no? Entonces Como que satisface mucho, ¿no? Como que dices Joder, he sacado esto, ¿no? En cambio el esculpido La parte artística Siempre es más jodida porque Tiene una curva de aprendizaje Al principio Súper, súper, súper Complicada Y no sabes O sea, todo lo que haces Parece mierda, ¿sabes? O sea, es como ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabes? Entonces, todo lo que haces Parece malo O sea, no, no, no No tiene forma No tiene Y eso es porque Lo artístico No hay que aprender tantas herramientas Con saber ZBrush Vas de sobra O sea, con ZBrush Las cosas básicas, ¿eh? Dynamest ZRemesser Cuatro pinceles básicos Las máscaras Y tira para adelante O sea, me refiero Con eso solo Ya puedes practicar Y hacer todo lo que quieras ¿Vale? Lo que pasa Que en contraposición A lo técnico Hay que aprender Muy pocas herramientas Pero después La parte artística La creativa Digamos O el artista Digamos Es muy complicada De afianzar Entonces No es que sea una cosa tuya No es que no valgas para esto No es que no Digamos Se te dé mal O lo que sea No, no En absoluto La parte técnica A todo el mundo Yo he dado muchos cientos de alumnos clase ¿Vale? A todo el mundo Cuando se le enseña Y le dices Mira, esto es así Así Vale Que seguramente Topológicamente Habrá fallos Habrá tal Por supuesto Pero más o menos Ya se defienden Sacan cosas Se hacen sus cosas Pero el esculpido Siempre cuesta Pero siempre ¿Vale? Entonces lo primero Que seas consciente De que no eres tú O sea, me refiero No, tú no eres el raro No eres malo No eres que se te da mal En absoluto Simplemente Que la curva de aprendizaje Yo diría casi Que son totalmente contrarias ¿Vale? Si hacemos aquí un gráfico Esto es novedoso A ver ¿Quién ha hecho Un gráfico en ZBrush? Si hacemos un gráfico De Vale Esto es increíble Esto es Vamos Increíble ¿Vale? Esto Vamos a decir Que el eje X Es Eh ¿Cómo podríamos poner? A ver ¿Qué valores podríamos poner? Es que A lo que me refiero Es que El aprendizaje de ZBrush ¿Vale? Es esta curva de aquí Básicamente Tú empiezas Este sería el tiempo igual Venga, tiempo Tiempo Y este sería El nivel Ni Bel Entonces Según pasa el tiempo Vamos a poner que esto es un año ¿Vale? Esto es un año Esto es cero años Y esto es Medio año Tú empiezas Y ves que tu nivel Es una mierda Es una mierda Es una mierda Es una mierda Medio año Es una mierda Pero un poco mejor ¿Vale? Pero Sigue siendo una mierda Una mierda Una mierda Y de repente Llegas a un punto Digamos Por aquí Aproximadamente En el que dices Oye Está guapo Lo que he hecho Está guapo ¿Vale? Me gusta Ahí veo una cosa Veo algo ¿Sabes? Entonces aquí Empieza a gustarte Y como que empiezas a despegar ¿No? Bueno, tampoco te voy a decir Que sea esto exponencial ¿Vale? Diría más casi Que en este punto Es un poco más así ¿Vale? Que vas cada vez Viendo lo más guapo ¿Vale? Pero digamos Es más lineal Pero para que me entendáis ¿No? El ejemplo ¿No? En cambio Cuando hacemos Un gráfico Por ejemplo De la parte técnica Me da la sensación De que es Más así ¿No? Que tú coges el primer Bueno No el primer día Pero una semana Y digo por experiencia propia ¿Eh? Coges una semana Aprendes a extruir A hacer los bebels A tal O sea bueno Cuatro cosas básicas Y tú te quieres hacer Una espada Y la primera semana Dices Ostras Tengo una espada Que no es la leche Vale perfecto No es la leche Pero tengo una espada ¿Sabes? Que guapo ¿Sabes? Y luego poco a poco Vas practicando Más 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 Y dices Coño Pero que me he sacado Aquí una armadura Increíble Y aquí me he sacado No sé qué Pero qué pasa Que conforme vas Avanzando La progresión Cada vez se nota menos Digamos ¿No? En cambio En ZBrush Es justo para mí Lo contrario ¿No? Que cada vez Te vas Viendo mejor Y qué tal En lo técnico Vas como Sacando buenos trabajos Pero ya no hay ese salto Grande de nivel ¿No? Lo malo De lo técnico Es Lo siguiente Que dices Voy a aprender a modelar Y empezamos A modelar Y como ves Estás evolucionando Y llegas aquí Y dices Voy a empezar a Hacer Vs o retopologías Y vuelves a empezar de cero Voy a aprender a hacer No sé qué en un real De cero Vamos a aprender no sé qué De cero Vamos a aprender tal De cero Vamos a no sé qué De cero Entonces Todo el rato Estás aprendiendo nuevos programas Tienes que empezar de cero De cero De cero De cero Bueno a ver No es de cero Pero ya me entendéis ¿Vale? O sea Entonces Lo malo de lo técnico Es que La satisfacción Al hacer trabajos Para mí es mucho mayor Porque sacas cosas Pero estás constantemente Aprendiendo Nuevas herramientas Tal, 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 tal En cambio de ZBrush Aquí aprendes anatomía Dices Voy a aprender anatomía Tú sabes que sabes Los músculos dónde están Sabes dónde está todo Está perfecto Pero El nivel del trabajo Sigue siendo una mierda Entonces No tienes que volver a empezar Con un nuevo O sea Con una nueva herramienta Nada Tú tienes que seguir trabajando Sí Seguir trabajando Volver a aplicar la anatomía Volver a aplicar la anatomía Volver a aplicar la anatomía Uno Otro trabajo Otro trabajo Otro trabajo Y pasado un año Dos O lo que fuera ¿Vale? Cada uno lo que le cueste Empiezas a ver Ese Ese Trabajo Y dices Ostras Que tiene forma ¿Sabes? Tiene forma el trabajo Entonces La diferencia entre ambos dos Es Lo que te he dicho ¿Vale? La curva de aprendizaje Es muy distinta En una y en otra ¿Vale? Así que no te desesperes No os desesperéis ¿Vale? Y ánimo con Con ese esculpido ¿Verdad? Que se puede ¿Vale? Entonces mucho Mucho ánimo con ese esculpido ¿Qué cosa más ambigua? Hay miles de maneras Al principio uno se pierde mucho Totalmente Sí Pero a mí es que me encanta Me encanta esculpir O sea dejar su face Y luego dejarlo limpito Es que Uff Me encanta Me encanta Bueno a ver si Continuamos también Con el Darth Vader Me apetece mucho La pantera Iba a decir La pantera rosa Macho La pantera negra También me apetece Un montón Y también me apetecen Personajes como Como esto Como los que estamos subiendo De De Ratchet & Clank Y tal Me apetece mucho Y luego imprimirlos Es que me Me apetece muchísimo Me apetece mucho 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 Uy va Bueno también deciros Ya que aprovechamos Que estamos aquí hablando De De cosas de estas ¿Vale? Que dentro de poquito En octubre Empieza mi curso ¿Vale? Así que si alguno Está Queriendo Buscar un cursillo O lo que sea Que sepáis Que las matrículas Están abiertas Y ahora son más baratas ¿Eh? O sea hay descuento En junio ahora Así que Aprovechad si Estáis pensando en algún cursillo O O si Estáis pensando en mi curso O lo que sea ¿Vale? A ver si también La próxima semana Hago un Esto Un stream Jugando un poquito Es que me apetece mucho Me apetece mucho Jugar un poquito Aquí en directo Y ya estáis pensando en mi curso ahora me apetece hacer la pantalla rosa algún día voy a hacer la pantalla rosa un día voy a hacer la pantalla rosa un día voy a hacer la pantalla rosa un día voy a hacer la pantalla rosa muchísimas gracias de verdad ya he subido a uno más bueno en Harsus Face es que lo que os digo tampoco el proceso tampoco es que sea muy complicado es la parte técnica y eso con los tutoriales que he subido la verdad no hago muchas cosas más y de hecho podéis ver en streams por ejemplo que he hecho con el Darth Vader estoy pensando en cosas que he hecho con Harsus Face tengo por ahí también pues que Harsus Face a ver que tengo por aquí en los streams que tengo por aquí pero podéis ver en los streams como aplico esos tutoriales vale ah el Batman también hice parte del Batman hice en esto bueno Ratchet & Clank también algunas herramientas sí sí modelo ahí con Zmodeler y tal sí 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 ahí también podéis ver qué más tenemos por aquí el Thanos no sé si llegué a hacer Harsus Face en el Thanos sí y luego también tengo modelado de un Lego que ahí enseño todo el proceso digamos de inicio hasta el fin con texturas y demás entonces pues bueno ahí también podéis ver todo lo que es modelado y demás ¡Gracias! ¡Gracias! perdonad porque cuando se me mete una canción en la cabeza no hay Dios que la saque o sea eso es así ¡Gracias! 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 Yo he fijado en Maya también también se puede hacer sí sí estoy empezando a esculpir cabezas en Zbras y joder qué complicado ya lo sé ya lo sé pero tranquilo tú sigue dándole caña de verdad aunque parezca que siempre te da la sensación de que no vales que no es lo tuyo no sé qué tú sigue dándole de verdad no pares ¡Gracias! 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 ¿Nunca pensaste en tener una sección analizando porfolios por ejemplo he hecho directos sí he hecho directos lo que pasa mira ¿sabes lo que me pasa con eso? que hay mucha gente de muchos tipos ¿no? o sea me refiero muchos tipos en el sentido de que con sensibilidades diferentes ¿no? entonces yo sí que me ha pasado con los alumnos ¿vale? de que yo veo que cada persona es como un mundo diferente ¿no? entonces hay gente que le gusta que vaya más directo menos directo hay gente que le cuesta que le critiquen tal entonces lo que me pasa con estas cosas es que yo con mis alumnos lo hago más fácil porque yo conozco a mis alumnos y sé cómo tratar a cada uno de ellos ¿no? pero cuando me pongo en internet y me manda un usuario digamos muchas veces a mí no me ha pasado pero yo sí que he visto que hay gente que le ha pasado ¿vale? a mí no me ha pasado pero lo que ocurre es que mucha gente se toma como a mal esas cosas ¿no? entonces pues me cuesta un poco más que nada porque la gente es muy diferente unas de otras y a veces decirle una cosa real ¿no? como decirle tío esto está mal bórralo ya ¿no? o sea igual a él le ha costado la vida conseguir ese trabajo le encanta o le hace mucha ilusión y tú le vienes y entonces yo cuando conozco a las personas cuando estoy con los alumnos y les conozco y tal yo ya sé cada uno un poco como es ¿no? entonces sé cómo tratar un poco a cada uno de ellos hay gente que voy más directamente hay gente que tengo un poco más de cuidado un poco más de tacto más poco a poco y claro eso en directo es un poco más y he visto yo otros directos corrigiendo porfolios y a veces se han se han mosqueado y tengo amigos que han hecho corrigiendo porfolios y la gente a veces se ha mosqueado y yo a mí me da un poco coraje coraje no lo último que querría digamos es molestar a la gente ¿no? ya sé que muchos diréis coño pues si te manda un porfolio para que corrijas se da para que corrijas sí pero no o sea yo llevo muchos años aquí y y sé cómo son estas cosas en ese sentido ¿vale? y por eso pues eso me cuesta un poco más no porque no quiera hacer porque a mí pues por dar opinión y tal guay ¿eh? pero me jode pues eso quedarme con ese sabor de boca amargo ¿no? digamos eso no me gusta no me gusta mucho ¿no? nada me gusta me gusta me gusta Gracias por ver el video 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 Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Vale? Vale, he guardado uno ¿Veo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video